Si tuvieron un poco de estrés esta semana, tranqui mi gente que llegó el viernes, hoy cerramos las picantes de la semana con tres estrellas que tienen proyectos muy importantes por venir. Ah, y también se ven re bien, ya saben, para el taquito de hoja aquí en las más picantes del Chile. Vamos a comenzar con un galán de talla internacional, él se llama Alejandro Speitzer y nos dejó ver un poco de esto y un poco de aquello en esta serie de fotos captadas en 35 milímetros. Aunque nada tonto Alejandro, miren nomás, la primera foto que publicó es de él sin camisa lavando platos, o sea, come on, ¿cuántas chicas ven eso y quisieran tener uno así en su casita? Pues Alejandro actualmente también está trabajando en una nueva serie bajo el nombre de la cabeza de Joaquín Murrieta, que está en preproducción. Y como todas sus grandes series, estoy seguro que será todo un hit. Pero si lo de Alejandro es un hit, entonces lo de la materialista es un honrón. Vamos a mostrarles a esta dominicana, la materialista que está arrasando tanto en la música como en las redes sociales. Y ahora también en el mundo del reality, porque ya está ready para la casa de los famosos. Vestida de cuero negro, puso a volar la imaginación de sus más de cuatro millones de seguidores en Insta. Y si tenían alguna duda de que en Telemundo, enero lo es todo, prepárense. Aquí les va otro galán que llegará a sus noches muy pronto en una de las series más esperadas de todas. Él es Rubén Cortada, el nuevo galán del Señor de los Cielos, donde interpretará al personaje Fernando Aguirre. Él es un actor y modelo cubano que emigró a España cuando tenía solo 20 años. Y con este debut en Las Más Picantes, le damos la bienvenida a la familia de Telemundo. Ya estamos contando los días para que estrene el Señor de los Cielos. Será parte de una noche épica, ¿o no? Ana Carlos, noche de doble estreno. Espérate, te iba a regalar una moneda, pero después de ver la tal Rubén Cortada, te voy a dar dos, tres. Gracias, me las merecí. Ahí lo tienen, como bien lo dijo Freddy. Enero lo es todo, la casa de los famosos a las 7, 6 centros y luego el Señor de los Cielos a las 9, 8 centros. Pero ahí vieron, Cuban Power viene para el Señor de los Cielos. Espero que Jimena haya descansado de sus vacaciones en Acapulco. Más adelante va a estar con nosotros la huereja porque ya viene la casa de los famosos y va a estar mejor que nunca.